Bueno, este es un experimento que lo único que necesitáis, si los queréis preparar, es un tubo de metal. Por una parte tiene una membrana tensa, en este caso hemos colocado un globo y está cogido con una especie de cinta aislante, para que no haya ninguna fuga de gas ni nada, porque al otro extremo del tubo tenemos colocado una bombona de gas normal, de gas putano. Con este experimento queremos estudiar un poco del sonido, más concretamente sobre las ondas estacionarias, y os preguntaréis qué son las ondas estacionarias, y eso es algo que vamos a conseguir saber al final de este experimento. Es muy fácil su realización, consiste en que nosotros enviamos ondas a través del altavoz, ya que el tubo es bastante largo, mide 1 metro y 12 centímetros, y entonces necesitamos un altavoz para amplificar el volumen. Bueno, nosotros lo que hacemos es enviar ondas que pasan al tubo gracias al globo, vibra la membrana y se produce el sonido. Bueno, pasamos ondas, pasamos ondas, se propagan por todo el tubo hasta que llegan aquí, y como esta parte está cerrada, las ondas rebotan, y entonces esto va a seguir produciendo, y son las ondas que siguen contra las que rebotan, y se produce un choque entre ellas. Este fenómeno genera una diferencia de presión, que genera las dichas ondas estacionarias. Las ondas estacionarias también se pueden estudiar la realidad. Imagínense un estadio de fútbol, ¿vale? En un estadio de fútbol, al producir una jugada fantástica o cualquier cosa, se producen olas. Bueno, pues tenemos dos puntos del estadio. En el punto de la derecha, la ola está subiendo, y en el punto de la izquierda, la onda está bajando. Sin embargo, una persona que se encuentra en medio, ¿qué le pasará? Porque no puede ni subir ni bajar a la vez. Entonces, se quedará quieta. Eso es lo que le pasa a las ondas. Como se encuentra, que están saliendo de este punto, y de este punto están rebotando. Entonces, tiene puntos, llamados nodos, que son los que se quedan quietos, y esas ondas, que tienen los puntos nodos quietos, son ondas estacionarias. Un ejemplo muy claro, de ondas estacionarias sería esta. Vamos a hacerlo con una simple frecuencia. Vale, va bien. Esto sería una onda estacionaria. Como podéis ver, hay puntos en los que el fuego no sube. Estos puntos serían los nodos. Y el cómo sube, el cuánto sube, está determinado por la amplitud de la onda. Como esto trabaja con el sonido, tenemos una peculiaridad, y es que podemos trabajar con música. Podemos poner música y que las llamas bailen al son de la música. Va con todo tipo de ellas. Vamos a poner un par de canciones de distintos géneros para que veáis que funciona con todas. Gracias.